Fotografiando a un tiburón blanco saltando fuera del agua. Durante uno de mis viajes a la isla Guadalupe en México, ubicada en el océano Pacífico, aproximadamente a 264 kilómetros al oeste de Ensenada, México, tuve la oportunidad de fotografiar a un tiburón blanco saltando fuera del agua. Mi buen amigo Alfredo Jacome y yo iniciamos el buceo muy temprano. Pudimos observar que tenía las aletas pectorales hacia abajo y de pronto y sorpresivamente comenzó a nadar hacia arriba muy rápido. Fue extremadamente rápido. Solo en unos segundos ya estaba cerca de la superficie y de forma impresionante salió del agua casi vertical. Mi instinto fue seguirlo con la lente de la cámara y no dejar de tomar fotos. Creemos que saltó al menos un par de metros. Saltó tan alto que le dio tiempo de voltear 180 grados y entrar nuevamente al agua casi vertical. Volví a centrar la cámara y entró como un torpedo. Tan rápido que por poco lo pierdo. Seguí tomando fotos hasta que desapareció en el azul profundo del mar. Bucear con estos impresionantes tiburones es la experiencia más emocionante que he vivido bajo el agua y a pesar de la mala reputación que tienen, bajo el agua y junto a ellos reina una gran paz. Regresamos a casa con una nueva apreciación por estos magníficos animales y con recuerdos que durarán toda la vida. Síguenos para más contenido. Comenta y comparte. Arroba vamos a bucear. Arroba vamos a bucear.